Hola queridos suscriptores. Ya no es un misterio para nadie, que a día de hoy, a pesar de llevar varios años de emisión. Dragon Ball Z Kai, sigue dando mucho de que hablar, cada que se le hace mención, ya sea para bien o para mal. Pero en esta ocasión, no estamos aquí para analizar a fondo, sino más bien, de recordar una de sus escenas, la cual marca su propia esencia. Ya que tanto la versión de Z, como la versión de Kai, tiene un toque característico. Y claro si leíste el título del video, ya has de saber muy bien, la escena de la que estoy hablando. Y es cuando Vegeta dice que el poder de Goku, es de más de 9000. Lo cual vendría a ser un pequeño error. Pero tampoco podemos atribuir que es un error de doblaje, ya que en Latinoamérica, no se basaron del idioma original, sino más bien, de la versión de Funimation. De lo cual, ya no es misterio para nadie, en que ellos siempre suelen tomarse algunas libertades en el guión. Y nosotros fuimos testigo de un poco de ese toque del doblaje norteamericano. El cual no queda mal en latino, pero de cierta manera podemos interpretarlo como algo que no estuvo del todo bien. Pero vuelvo y repito, no es un error del doblaje latino. Más bien se origina por una libertad tomada, desde la versión de Funimation. La escena en el doblaje latino de Dragon Ball Z Kai, fue interpretada por Héctor Reynoso, y Andrés Gutiérrez Cotto. Siendo Nappa y Vegeta respectivamente. En el doblaje latino de Dragon Ball Z, es interpretada por José Luis Castañeda como Nappa, y René García como Vegeta. En mi punto de vista, los doblajes en estas instancias no tienen punto de comparación. Creo que ambas marcan su propia esencia. Quizás el doblaje de Z la supere en ser fiel al idioma original. Pero al no ser un error directo del doblaje latino, no cuenta como comparación. Pienso que en Z, siendo su poder más de 8000. Y en Kai, más de 9000. Es algo único, y ya queda en opinión de cada quien, reconocer si una es mejor que la otra. De mi parte, me mantengo neutral ante todo. Por favor, dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto. Es de más de 8000. ¿Qué? ¿8000? Debe ser un error, la máquina sufrió una descompostura. Bueno queridos suscriptores. Eso es todo lo que puedo decir en base a este tema, el cual lo encontré muy interesante. A pesar de que es algo que ya técnicamente, es del conocimiento de muchos fans de Dragon Ball Z y Dragon Ball Z Kai. Pero recuerda que todo se basa en mi opinión personal, así que si tienes una diferente a la mía, recuerda que la puedes compartir en la caja de comentarios. De mi parte es todo y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.